El evento es un evento realmente muy importante para nosotros, como decían ahí, hicimos aquí en Buenos Aires el primer encuentro y hoy estamos celebrando aquí el décimo encuentro 20 años después, lo que significa que hubo una continuidad en el trabajo, una perseverancia entre las cátedras, en el contacto entre las cátedras, en los intercambios, en las cátedras de universidades nacionales. Cuando hicimos el primer encuentro en el año 96, 95, ya sabía que me equivocaba. En el año 95 estábamos atravesando un pleno periodo de neoliberalismo, hacía seis años que estaba instalado el gobierno de Carlos Menem, con su discurso de promoción de una asfixia abierta al trabajo de las universidades nacionales. En estos días hemos recordado cómo su ministro de Economía enviaba a los docentes y a los investigadores a lavar platos. Pero digamos que, bueno, perdón, un leve recuerdo, cuando tomábamos parciales hacíamos una colecta para pedirles un apoyo a los alumnos por las fotocopias, porque los alumnos sabían que eso salía de nuestro bolsillo directamente, ¿no? Y por supuesto era escasísimo el dinero para los fondos para investigación, las becas era algo que a lo mejor le tocaba a alguien y que si le tocaba a alguien una beca de estudiante o una beca de maestría, después no podía continuar y su carrera académica se interrumpía. Tenemos una compañera de la cátedra emigrada porque después de obtener una beca no pudo continuar su carrera académica en el país. En este panorama, en nuestro plan de estudio, había dejado de existir la pedagogía. Y una tesis de maestría decía sobre este tema, justamente, que no era casual que en una época de mercantilismo y de valorización de otros consumos, avanzara más la visión tecnicista, instrumental, que avanzara más la visión instrumental tecnicista en nuestro plan de estudio y que fuera eliminada totalmente la materia pedagogía. O sea que la realización del primer encuentro, en el 95, tuvo que ver también con recuperar esto, con recuperar un área que tuviera que ver con las teorías, que tuviera que ver con una visión. ¿Cómo? Bueno, que tenía que ver con recuperar las teorías, tenía que ver con recuperar aspectos éticos y estéticos de nuestra profesión y de los contenidos de nuestra enseñanza, con recuperar historias, visiones, perspectivas y el aspecto formativo de la edición y de nuestras propias carreras. Yo señalo dos momentos, quizás. Uno fue el sexto. Los primeros encuentros fueron sobre temas epistemológicos de la pedagogía, pero creo que a medida que avanzaron estos 20 años, qué curioso, qué casual o no casual, en septiembre de 2007, el sexto encuentro ya se llamó Pedagogía desde América Latina, función de sus debates contemporáneos. Es decir, queríamos insertar la pedagogía, empebrarnos, empaparnos de la nueva situación de América Latina y de nuestro propio país. Este encuentro se realizó, tuvo lugar en Caleto, Libia. Creo que otro momento importante, todos los encuentros fueron importantes, pero quiero remarcar los momentos en los que hubo virajes de temáticas. En el 2011, en el octavo encuentro realizado en La Plata, se tomó Teoría, Formación e Intervención en Pedagogía. Creo que era una de las primeras veces que aparecía la palabra formación. Quienes dialogamos con los colegas de La Plata sabemos que formación no es solo enseñanza, la enseñanza podría ser abarcada y resuelta por la didáctica, pero la formación no, la formación requiere de la pedagogía. Y entonces nos preguntamos, y hoy en muchos debates está planteada la pregunta, cuál es la formación que hay en nuestras escuelas, en nuestras escuelas primarias, medias, en nuestro sistema educativo, formamos profesionales o solo diplomamos profesionales en nuestras carreras universitarias. Creo que esto también nos tiene que llevar a pensar y acá se planteaba Teoría, Formación e Intervención. Ya estaba muy claro que concebimos a la pedagogía como una praxis, como una ciencia práctica que no puede dedicarse solo a la teoría, sino que por definición es que hacer pedagógico, acción pedagógica, praxis pedagógica. Una disciplina donde no podemos dividir teoría de práctica. No es la teoría para la acción educativa. Esta teoría y la acción unidas en una sola actividad. A lo largo de estos 20 años, creo que en general este encuentro nos va a permitir también actualizarnos en cuanto a la situación de las distintas universidades entre todos. En el caso de nuestra universidad, de nuestra facultad, la actividad ha crecido enormemente. Y al mismo tiempo se han formado muchísimos nuevos colegas, compañeros, compañeras al interior de las cátedras de Educación 1, Educación 2, Filosofía de la Educación. Cátedras que cuentan con varios y varias magisters y doctores y doctoras. Creo que este mismo encuentro marca también un momento de inflexión en el sentido de que hay una verdadera renovación generacional en nuestro caso y que este encuentro ha sido prácticamente organizado por nuevas generaciones de educadores, de pedagogos, de pedagogas dentro de nuestras mismas cátedras. Y creo que esto nos llena de orgullo, de satisfacción y de alegría a todas las distintas generaciones de pedagogos de la facultad. Pero en estos momentos el crecimiento no se da solo al interior de las cátedras, sino también en la incidencia, el peso, la relación que nuestra universidad tiene con la sociedad, que nuestra facultad muy especialmente y que nuestras cátedras muy especialmente tienen con la sociedad, lo que nos ha permitido pensar en la organización de dos tipos de eventos simultáneos. El encuentro de cátedras y el encuentro pedagogías, las jornadas pedagogías desde el sur, no solo entre universitarios, sino invitando a la participación y a la co-construcción de conocimiento con una cantidad de instituciones que realizan actividad educativa, sean educativas educativas o no, por su idiosincrasia, o por su origen. En el encuentro de cátedras se van a trabajar tres ejes, formación de grado y posgrado, investigación y extensión o transferencia. Quiero señalar especialmente una cosa que se dice en la convocatoria, que en extensión y transferencia no solo concebimos el salir desde la universidad hacia la sociedad, sino también abrir las puertas de la universidad para que otros, entre comillas, entren al espacio universitario y que podamos compartir estas paredes con muchos otros sujetos sociales que trabajan y producen conocimiento y educación. Por otro lado, tenemos las jornadas pedagogías desde el sur. Decíamos en el mes de marzo, abril y mayo, cuando salió la primera convocatoria, creo que hasta incluso se empezó a redactar en marzo, abril y mayo, pero creo que incluso salió, o se hizo pública más tarde, en julio, agosto, que los procesos políticos, sociales, económicos, culturales, educativos, que venimos viviendo muchos países y pueblos de América Latina y del cono sur en particular, en este siglo XXI, son diversos heterogéneos, incomparables e inclasificables, que tienen que ver con las historias nacionales y con las luchas democráticas y populares locales. Bueno, como cualquiera se imagina, las luchas populares y nacionales, locales, en cada uno de los países, no nacen en una década ni terminan con una fecha determinada. Tienen décadas y décadas y décadas. Nuestros países comenzaron sus luchas contra los conquistadores, las prolongaron durante los siglos XVIII, XIX, y en el siglo XX en particular, asistimos enormes luchas democráticas encabezadas por obreros, campesinos, estudiantes, poblaciones, en algunos países, en el nuestro menos, pero en algunos países con mucho protagonismo de los pueblos originarios. Y llegados a principios del siglo XXI, estas luchas justificaron en la llegada, en el acceso a los gobiernos a través de procesos electorales de nuevos tipos de gobiernos en América Latina. Llegado a ese momento, se hizo casi inútil el debate, o digamos arcaico el debate, acerca de si había que trabajar dentro del Estado o fuera del Estado, porque permanentemente habíamos trabajado fuera del Estado y dentro del Estado, el movimiento sindical docentes, un movimiento de docentes que trabajan en el sistema educativo estatal, especialmente, ahora tenemos también movimientos de docentes de escuelas privadas, pero fuertísimo movimiento sindical de docentes que trabajan en el Estado. Y nadie nos regaló lo que conquistamos a principios del siglo XXI. Seguimos trabajando mucho más dentro del Estado, porque estábamos identificados, estamos identificados con los gobiernos que tenemos en América Latina. y al mismo tiempo seguíamos trabajando fuera del Estado, seguimos trabajando fuera del Estado en movimientos alternativos, en movimientos sindicales, en movimientos culturales, y esta lucha va a continuar así. Si, digamos, todos los pueblos que podemos seguir trabajando dentro del Estado, y cuando no es, no es que repliquemos siempre el mensaje hegemónico o el mensaje gubernamental, lo replicamos y lo difundimos cuando estamos de acuerdo. Cuando no estamos de acuerdo, nos organizamos en la oposición y la resistencia para poder seguir difundiendo y diciendo lo que pensamos. O sea que el debate de desde el Estado fuera del Estado dejó de tener sentido y aparece con mucha claridad en distintos momentos y en distintas coyunturas, porque somos los mismos sujetos y son los mismos movimientos culturales y educativos los que trabajamos en uno o en otro lugar, de acuerdo con nuestro criterio, nuestros acuerdos, desacuerdos, educativos y culturales. En esto tenemos que destacar que la universidad fue punta de lanza de lucha contra el modelo neoconservador en toda la década del 90, por eso sufrió la asfixia presupuestaria que sufrió y nos negamos en esos años, en los 90, a todo lo que fuera los estándares, los incentivos, etcétera, etcétera. A veces aceptamos los incentivos, pero entre nosotros organizamos las evaluaciones de modo tal que estamos solidariamente todos con todos y no todos contra todos para ver quién es primero, quién es segundo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que en la universidad tenemos una larga tradición de lucha contra el modelo neoliberal. Pero también el movimiento sindical docente tiene una larga tradición de lucha, no sólo por las reintegraciones económicas, no sólo por el tema del salario, sino muy especialmente por los contenidos de la enseñanza. El tema de memoria, verdad y justicia que hoy está fuertemente enraizado en nuestro sistema educativo, no se hubiera podido llevar a cabo sólo por la existencia de una ley o de un calendario escolar. Esto marcha adelante porque los docentes de primaria, de media, de superior, han hecho también en sí la consigna de memoria, verdad y justicia y vamos a seguir levantándola y llevándola adelante permanentemente. De la misma manera, la ley de educación sexual integral es una pelea que llevamos a cabo los docentes, que los docentes han hecho carne y han hecho propia y que vamos a continuar defendiendo y llevando adelante. Y de la misma manera, el tema de la relación con los pueblos originarios y con decenas y decenas de temáticas, que hoy son carne de nuestros docentes y de nuestro pueblo, de los padres, de los estudiantes que los demandan. Otra cosa que decía la circular, la convocatoria, es que en estos años han aparecido propuestas y prácticas novedosas, creativas, plurales, difíciles de nombrar en nuestros países. Realmente, nosotros podemos comparar con la crisis del 2001 y la creatividad y la iniciativa popular en las organizaciones, en las calles, en las plazas, en un distinto tipo de organizaciones y movimientos. Y también en la educación. Entre las asambleas populares del 2001 y cada una de las instituciones educativas se tejieron cortísimos lazos cuando en las escuelas estaba el horno de pan o se repartían los medicamentos para los jubilados, cuando se establecían relaciones con los hospitales. Pero hemos continuado, no con el mismo tipo de iniciativas, pero sí hemos continuado abriendo las escuelas y la universidad también a la sociedad. En el 2008, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires sacó un decreto que decía que no se podían hacer salidas de la escuela hacia afuera y que los directores tampoco podían salir o tenían que hacer una circular, pedir un permiso para salir de la escuela. Y que si llegaban libros del Ministerio de Nación a las escuelas, había que primero elevar la lista para poder incorporarlos a las bibliotecas de ciudad. 80 millones de libros anuales se llegaron a repartir del Ministerio de Nación en las escuelas. No hay control que alcance. Digamos que los docentes, los bibliotecarios escolares, los padres, las familias, hay una avidez cultural y de participación junto a las escuelas. Y al mismo tiempo, una relación cada vez más profunda de las escuelas con la sociedad. De modo que ese modelo de una escuela cerrada al mundo, o felizmente cerrada al mundo, donde estamos los especialistas y que rechazan, no es más el modelo que levantamos, no es más la práctica, aun cuando esto no sea totalmente así. Todavía hay una fuerte discriminación hacia los pobres, hacia los migrantes, hacia el color de piel de cada uno, en las escuelas, también quizás en nuestras universidades, o en algunos criterios, por qué tiene que entrar todo el mundo indiscriminadamente a la universidad. Bueno, sí, queremos que la universidad se generalice. Decíamos que el siglo XXI va a ser el siglo de generalización de la universidad. De universalización de los estudios superiores. El siglo donde los chicos a los 17, 18 años nos van a decir, no podemos y no queremos estudiar más. Va a ser el siglo donde todos vamos a seguir avanzando y educándonos a lo largo de toda la vida. Y para esto sí necesitamos universidades de puertas abiertas, sea de carreras, de extensión universitaria, de distinto tipo de iniciativas. Las iniciativas que nosotros somos capaces de forjar, digo, nosotros, los pueblos latinoamericanos, generadas en momentos de crisis muy profundas, y generadas también por esta vinculación que tenemos entre teoría y práctica, en los movimientos sociales y en las universidades, por poner dos extremos quizás, estas experiencias y estas prácticas no existen en todas partes del mundo. Como nosotros sabemos, los nietos recuperados son un orgullo y un galardón nuestro. No existen en todas partes del mundo ante la desaparición forzada de personas. De la misma manera, las fábricas recuperadas por sus trabajadores, que funcionan como cooperativas y donde se levantan bachilleratos populares, no existen en todas partes del mundo. Estas experiencias y estas prácticas son las que vamos a seguir levantando muy alto, junto con todas las innovaciones democráticas que se han dado al interior de nuestras escuelas, de nuestras universidades, de nuestro sistema educativo. Y la pedagogía sirve para esto, para reflexionar, relevar y desarrollar este tipo de teorías, experiencias y prácticas. Gracias. 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 Gracias.